Me estoy esperando que se haga la hora, ahí está el consultorio de la doctoresa, como le dicen acá a la doctora, porque me voy a hacer el control anual, un poco porque lo tengo que hacer como todos los años, otro poco porque me da mucha curiosidad saber cómo funciona el sistema de salud en Italia y el punto más importante es para ver cómo está mi cuerpo para afrontar el camino de Santiago de Compostela. Bueno, me traje mi documento, mi carnet de la tessera sanitaria o la obra social comunitaria y como no sé hablar italiano, le traje a la doctora escrito en un papel traducido con Google Traductor que voy a hacer el camino de Santiago de Compostela en octubre, que van a ser 800 kilómetros y quiero ver si mi cuerpo está apto para la exigencia física. Y acá le hice como un resumen de mi historia clínica, qué sé yo. La doctoresa me despachó porque no tenía mascarina. ¿Podés creer? Me tuve que ir a la farmacia a comprar una y la pagué 50 centavos de euro que no es nada, pero en mi casa tenía 100. Bueno, ahora en Borrajo la consulta es lo mismo que en Argentina, como yo ya llevaba todo escrito en una hoja, que eran mis antecedentes y todo eso, ella no tuvo que hacerme mayores preguntas y me dio las indicaciones para hacer el análisis de sangre, de orina y del corazón. Y lo tengo que hacer en el hospital público de acá con apuntamento previo que tengo que llamar por teléfono. Ella no me cobró y ni siquiera me hizo firmar una ficha, nada. Totalmente gratis. Hasta ahora totalmente gratis. Bueno, finalmente estoy yendo a mi turno para hacerme el check-up. Y el turno lo tenía el lunes de la semana pasada, pero no pude ir porque a último momento mi jefa me dijo no, no vas a poder ir porque entran muchos pasajeros, muchos hóspitis, así que hay mucho trabajo. Y yo, Argentina, nunca llamé para cancelar el turno. Y lo dejé pasar porque en Argentina no pasa nada cuando no te presentas a un turno. Entonces cuando volvió a llamar mi compañera, porque yo no hablo italiano, ella llamó por mí, le dijeron, sí, le vamos a reprogramar el turno, pero va a tener que pagar una multa de 12 euros. Sí, por no haberse presentado. Así que estoy yendo con mi ticera sanitaria, mis indicaciones médicas y mis 12 euros a presentarme al turno. El turno no lo tengo en Cortina de Ampezzo, lo tengo en Piedicadores, que es este. Es un pueblito que queda a 20 kilómetros de Cortina de Ampezzo, dentro del mismo valle donde está la Cortina de Ampezzo, pero queda como a 20 kilómetros. La verdad que no sé por qué me dijeron que venga a este hospital. Yo calculo que como son todos pueblos chiquititos acá en el valle, los profesionales, no sé qué hacer electro, están los lunes en un lugar, los martes en otro pueblo, los miércoles en otro pueblo y así. Bueno, hoy me toco acá. Y qué bueno porque si no, no hubiera conocido este lugar tan bonito. Mirá, mirá el que es esto. Este es el hospital de Piedicadores. ¿Qué onda? Entré y me pusieron esta pulserita. Cuando entras tenés que hacer como el check-in. Tenés que anunciarte, te reciben el turno, los papeles y tenés que pagar. Esto es lo que me salió, un análisis de rutina. Mirá, es carísimo. Más los 12 euros de la multa. Todo esto pagué por un examen de rutina. Y esto en Argentina también lo hacen. Te dan un papelito con el código para que vos te bajés el resultado online. Acá te muestro algunas imágenes del hospital por adentro. Mirá qué bonito, colorido, limpio, mantenido. La verdad que es imposible no compararlo con nuestros hospitales argentinos. Y sorprenderme de que no haya afiches sindicales, que no haya manchas de humedad, que estén todas las luces funcionando. Otra cosa que me llamó la atención es que no hay gente. Fijate que no hay gente esperando. Y mucho menos embarazadas o gente con bambinos. Eso es muy europeo. Y el aparato para hacer el electro, bastante parecido a los que vemos en Argentina, pero un poco más modernos. Y no tiene chupetes, sino que te ponen unos adhesivos y conectan los cables a esos adhesivos. ¿Qué cosas me sorprendieron o me llamaron la atención de la consulta en el hospital? Primero que nada, la puntualidad. Yo llegué como 40 minutos antes porque, bueno, como no hablo italiano y no sé cómo funciona el sistema, dije voy a llegar antes porque no sea cosa que en esos vaivenes de la falta de entendimiento se me pase la hora, pierde el turno y me vuelvan a cobrar dos euros. Y me atendieron súper puntual. Cosa número dos que me llamó la atención es que la mujer que me hizo el electrocardiograma era enfermera, así decía su insignia. No sé cómo funciona el sistema de registro de profesionales, las habilitaciones, las facultades que tiene cada profesional del sistema sanitario, pero en Argentina no lo pueden hacer los enfermeros, lo hacen médicos sí o sí. Otra cosa que me llamó la atención es la aguja que usaron para sacarme sangre. Puedes ver si encuentro alguna foto en Google, imágenes, porque nunca la había visto. Tiene como un capuchón extra al costado que no sé qué será, para mí que es por bioseguridad. Genera como una barrera entre la mano de la extraccionista y la aguja. Lo otro que me llamó la atención es lo caro que fue el examen. Descontando los 12 euros que pague por multa, que eso es culpa mía, me pareció muy caro, 56 euros para un análisis de sangre, orina y un electro. No sé cómo funciona el sistema, si esto lo absorbe 100% el paciente, o hay una parte que paga el Estado, no sé cómo funciona, pero parece un examen de rutina. Y de medicina preventiva, que a todos los estados les conviene que sus ciudadanos hagan medicina preventiva para después evitar hacer medicina, no sé cómo se dice, paliativa o correctiva, carísimo, carísimo para el paciente, para el usuario, desproporcional. El resultado del electro me lo llevé en la mano en ese momento, está todo fantástico, y el examen de sangre y orina me llegó por PDF a los tres días. Y así que estoy en perfectas condiciones de salud para hacer el camino de Santiago Compostela.